Y sigue a parranda con los cincuenta de tan chiquito, suéltela Una vez bailaba yo, conmigo bien encallado Yo bailaba cerradito y de ella bailaba a pegar Yo apretaba la cintura y estaba de entusiasmo Cuando cheque que mi suegra me tenía loco clavada Tomé la fuere que entonces, y le di la vuelta entera Y así le dije a mi propia, a que la ollera mi suena Le gritan lo que es el santo, mira que estoy sofocado Y como el delosamiento, porque es que me he refinado Enseguida que mi suegra comentaba con la gente Al que hierro tengo yo, tan puñito y tan deseo Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja fruta si me diera cuando bailo a cinco lados Pero para complacerla y seguir de la corriente Me pido con mi novia, seguí bailando decente Y ya publica el cuento, y hacer todo de todo Bailando siempre bailando, cantaba de ser Bailando siempre bailando, cantaba de ser Y ya publica el cuento, no quiero zampado Le gritan la guía, si no hay un pesado Y suelta la guía, me tiene chiquiao Bailando siempre bailando, cantaba de ser Bailando siempre bailando, cantaba de ser Siga, siga Bailando siempre bailando, cantaba de ser Bailando siempre bailando, cantaba de ser Madyam